y episodio episodio 35 del denry me voy a desequipar esto y os voy a contar un poquito el chiste como en todos los episodios me he venido hasta este punto estamos cerca de la capital como referencia tenéis este tremendo árbol y este punto de la gracia me he venido por aquí porque sé que aquí me van a dar un tremendo de arma tremendo de arma que habría que seguir una questline del samurai ese del orinal en la cabeza pero paso, he venido hasta aquí, he dejado el muñeco de hecho me invadieron y lo que hice fue cerrar el juego porque no podía salir de ninguna otra forma así que quiero que lo veáis y yo creo que para conseguir este arma que lo pondré en el título del vídeo como se llama no hay que hacer la questline como tal sino simplemente hay que llegar aquí y ya está podéis hacer la questline o no pero el man os va a invadir sí o sí eso lo sabía yo de mi otra partida secundaria así que no es spoiler para mí pero así queda como buen tutorial para vosotros que por cierto, ¿por qué no me está invadiendo? ah vale, ahí está el Leonora que como veis tienen poderes de dragón y con esto pues le revento sin más bueno lágrima de cristal purificadora y ahí está la hoja enastada de Leonora eso es el arma de Star Wars a ver, me lo voy a poner para que lo veáis a ver no es katana, es esto pero el rollo es más o menos como río de sangre, ¿no? imagino, a ver vamos a ver qué hace esto no, esto no bueno, muy espectacular, ¿no? el arma no la tengo subida y por lo visto este arma antes del parche estaba mal equilibrada y no escalaba bien entonces ahora es recomendable porque le han subido el daño bueno, el escalado por arcano creo que es pero bueno la escala en D la tendríais que mejorar un poco digo yo vale vuelvo a enseñar el mapa por si las dudas esta segunda iglesia de marica y aparte nos han dado una movida para el vial de médica que es este purifica la maldición del señor de la sangre al señor de la sangre es al que vamos a reventar hoy vale spoiler lo he puesto en el título así que vamos para allá hay dos dos vías para luchar con él vamos a tomar la primera y luego la segunda que es más larga pues la haremos después porque me voy a perder si o sea me entería por aquí en algún lugar hay un portal vale y lo que vamos a hacer es buscar ese portal y si nos encontramos puntos de de la gracia por así decir aunque son hogueras de toda la vida pues los vamos a pillar porque ya toca así que vamos por allá voy a poner una marquita por aquí es que no sé si va a ser por aquí o hay que borrearse todo esto no lo sé pero bueno he activado el micro porque puede ser que no vale sí y le he dado a grabar sí hay que cerciorarse o cercenarse o no cercenarse no hay asegurarse toma ah bueno ahora va a pasar lo típico que no voy a poder abrir el pinche mapa por cierto una semilla más y tendríamos un Stux Extra o un Vial vale ahí tenemos esa mierda que nos sigue disparando lo cual no mola vale yo creo que tan para acá no era vale hay que seguir un poquito las flores rojas que ya como que el mapa nos va indicando que hay una señal ¿no? del señor de la sangre con estas flores rojas no sé yo me la invento son teorías por cierto me están petardeando los cascos vale aquí hay un oso como es evidente vale nos van a invadir aquí otra vez por si las dudas si no no se baja del caballo el personaje invadido por noble sanguino vale hostia este no es el de principio del juego ¿os acordáis donde la cueva de paches bueno si me cargué a a melania con esto no me voy a cargar a este man what the fuck vale que nos da capucha de nombre sanguino vale voy a abrir el mapa el arma ya nos lo dio y ahora nos da la armadura o sea segunda invasión de este man aquí para quien le interese vale lo que nos interesa todavía no lo hemos visto pero bueno el juego nos ha puesto la pista de este man adorador de la sangre imagino y el portal pues no debería de estar lejos pero bueno ya os digo no sé el punto exacto ni si es ahí abajo ni si es aquí arriba venimos con la mentalidad de solo sé que no sé nada vale por aquí no es que tan para acá no sé si es o sea el pateo no era tanto pero bueno ya que estamos aquí vamos a echar un ojo aquí no es donde ayudamos a la a la medusita ah bueno vale tiene pinta de que aquí nos comemos una p tan para acá no era pues nos vamos a perder bastante en este episodio es lo que hay a ver si es cierto que había mucha flor roja ah bueno media vida de un golpe llevando la mejor armadura al fuego GG que encima esta parte del mapa no es que sea la más pequeña pero bueno sería inteligente hacer un corte aquí y no haceros perder time no bueno pues lo vamos a hacer no pasa nada lo miro y ya está el chiste está en que estamos justo en el mapa donde debería estar vale en teoría es aquí justo o sea que hay algo que no estoy viendo igual es ahí abajo no según el mapa es aquí ahora bien si el man ha seleccionado mal el mapa o sea se ha equivocado un milímetro o sea ahí ya yuca bueno otro segundo corte no pasa nada vale vale vamos a ver si doy con ello en teoría es más para acá eso es la teoría ahora bien creo que la teoría no es ni mucho menos aquí porque por lo que he visto ni se parece la zona la que tiene que ser más para acá si acordáis que hemos visto un par de de piedra de estas gigantes que hacía como sombra se parecía más a eso que que a lo que pone en el vídeo vaya era como por aquí no esto concretamente pero más como esto vale esto es y esto no es donde indicaba el chaval es en el mapa WTF esto es más para la izquierda hay que venir por aquí y aquí debería estar ahí está está escondido de cojones el maldito teleporte WTF veis es un teleporte que ya está de por sí manchado de sangre y esto nos lleva a la zona más jodida del juego a ver tenemos farolillo no pasa nada aquí bicho que veáis bicho que os va a matar o sea no tiene más misterio palacio de Mowin Mowin que por hacer un poquito spoiler se parece mucho a a un boss que ya hemos derrotado ahora bien el spoiler es hasta ahí cuál va a ser será Malenia será Morgoth será Margit será la serpiente esa bueno esta es una de las mejores zonas del juego para farmear según dicen vale la cosa es que yo venga aquí y os lo confirme vale me voy a sentar aquí es que nada porque antes de conseguir la espada esa de Star Wars a ver cuánto nos dan 2000 o sea aquí venís lanzáis un rayo con lo que sea y os lleváis un montón de experiencia quiero decir así que antes de conseguir la espada esa de Star Wars estuve gastando estos intentando librarme de la invasión cosa que no pude al final pero veis estos están free y dan un montón de experiencia bueno y estos que están loquísimos vale estoy aquí matando porque me gustaría subir de nivel vaya pero es que cuánto me piden a mí 170.000 bueno podría subir de nivel aquí eso sí me voy a poner ah no me deja bueno si me disculpáis voy a subir de nivel aquí hasta bueno voy a pillar experiencia hasta 170.000 voy a poner el abejorro este donde está y así pues vamos por la zona sin peligro es que ya he estado aquí en mi segunda partida como muchos ya intuiréis y aquí me partieron la cabeza más que nada porque hay pájaros de esos que hay en como se llama en Kaelith esos pájaros negros esos cuervos pues los hay aquí también pero más salvajes si eso ya os revientan pues imaginaros estos bueno para los que os preguntáis como subir de nivel no sé qué no sé cuánto pues mira la zona es la clave lo que pasa es que he visto algún vídeo de gente farmeando aquí y va con un arma que no se consigue hasta que no te pases la historia porque es con un recuerdo de de boss ah bueno bueno ya os dije ¿no? que aquí todo lo que lo que veáis os puede matar que no os fíes de esta zona porque es jodida vale por suerte las almas no están muy lejos ¿no? fijaros lo que me han quitado de gratis bueno quiero subir de nivel y es lo que hay estos hay que matarlos porque son dos mil gratis bueno ya falta poquito ¿no? matar un par de mierdas de estos vale vale más o menos ya estamos casi aunque aquí lo lógico hubiese sido matar simplemente a los rojos esos ya tengo suficiente si más o menos ¿veis? casi cien mil en un momento esta zona es la clave típico ¿no? que nos faltan 200 puntos a ver si ya ¿de qué puedo subir un nivel? es que ya se nos está yendo a capricho esta esta vaina ah bueno me voy a quedar justo a cero que raro ¿no? es la primera vez que tengo los puntos exactos para subir de nivel bueno de estos vamos a pasar ya sabemos que es la mejor zona de juego para farmear y todo lo que tú quieras joder pero es que si nos quedamos aquí nos van a reventar esto ya es puro capricho tributo de sangre ceniza de garra bueno ahí está esto hay que pillarlo vale joder lo que pegan el camino no me lo sé mucho creo que se podía usar el caballo aquí si vale estoy aquí haciendo el ganso vale podéis usar el caballo fácil vale el problema es esto estos invocan y hacen cosas y la idea es pues eso pasar de todos estos bichos y llegar a esta estructura donde hay un checkpoint vale aquí ya no dejan usar el caballo pero vale el mapa encontrado y el checkpoint vale aquí aquí ya hemos subido de nivel no tenemos que aparentar nada pillamos los estos ya os digo esta zona yo creo que aunque vengáis con nivel 700 os pueden reventar los enemigos ah bueno ahí si me disculpa ah bueno que mete en hemorragia que divertido se enganchan al rocaje vivo esto que es runa de de numen eso tiene que dar bastante bueno esto es mierda a ver cuánto cuánta experiencia dan 300 hostias esto que es porque está aquí lo podría matar sí vale aquí esto ya es curiosidad no es por aquí el camino principal pero ah ya ve espada petrea me sirve me sirve porque no sé nos gastamos unas cuantas ya y creo que no teníamos más vale esto que rosa sangrienta bueno como veis ya la zona nos va indicando un poco de que va el topic el asunto es una zona que va de sangre escucha una flauta ah bueno el stock de este man ya lo conseguimos si os acordáis ah bueno tenemos aquí un vendedor que pasa man comprar que te puedo comprar a ti oh espadas petreas vale no te voy a comprar todas quita a este man hay que comprarle todas no podemos dejarle que es un error que llevamos cometiendo todo el juego el hecho de no comprarle las llaves petreas luego ya nos volvemos por la zona y se nos lía eh no tengo runas suficientes que te puedo vender le voy a vender armas repetidas ya que estoy vale de estas teníamos dos no le vendo una de estas teníamos varias varias pues las vendo de estas no teníamos al principio de la serie una de estas subidas igual no es esta tenía como dientes esta esta es la que teníamos vale vale y ya está arco repetido no tenemos nada vale ahora si le puedo comprar la última vale Messi vale aquí podemos sacar al primo hostias ah bueno es que hago ah que va a tirar un kunai su puta vieja me he equivocado de estos y el man del violín ahí sigue vale vale era por aquí ¿no? todo el rato aquí no había nada aquí voy a sacar a este man por si acaso ahora que vale tremendo de ahí también runa del señor y este man a quien está pegando gracias bueno ya sabemos que el pobre Mimic pues es top que no no tiene otro otro misterio a lo mejor los ve debajo de tierra preparados para salir y por eso se enfada piedra de forja 8 Messi lo que necesito es un bra piedra de forja 3 que ya no puedo comprar porque vendía el gigante ese y el gigante cuando volví había palmado me dejó la esfera para poder comprar donde las viejitas pero nada más pero el camino por ahí es la salida imagino y por aquí nada o sea es camino único no tiene pérdida vale vale como chequear aspiegato y el combate creo que es aquí tampoco sabría garantizar aquí al 1000% si era 1.000% o es más para allá si tiene pinta de ser aquí es aquí es que aquí a ver, es que igual la lío bueno, aquí otro buen punto para farmear porque tenéis el punto de control aquí ah, bueno vale, pensaba que era aquí, disculpen las molestias menos mal que he rodado ahí aunque es más safe el otro punto de control para farmear ya veis que aquí dan un montón a ver, aquí yo creo que me puedo quitar esto y que me puedo poner me harán parries igual este hubiese sido bueno para esta zona al final la guía de este medallón no la hice ni de este que cuando me descargo un vídeo de mi propio canal youtube me lo descarga en 720 y si yo lo sube en 1080 pues no sé por qué youtube me lo tiene que bajar a 720 como bueno me está robando calidad de más más calidad de la que yo te estoy dando o sea si yo a youtube le doy 1080 ¿por qué me tiene que devolver 720? siendo el mismo vídeo que lo subí yo eso son yo creo que son triquiñolas para que pagues el premio o no sé qué otra cosa igual la gente que pague youtube premium en los canales que tienen puestos anuncios no ven anuncios entonces esos canales no comen por eso la gente se está pirando a twitch porque en twitch si creas que no pues ponen anuncios y en youtube si tú pagas no sé si son 10 euros al mes o algo así ya tienes el youtube premium ese y no ves anuncios en ningún canal y esos canales a los que tú le estás dando visitas pues no no comen vale el combate creo que es aquí muchos os estaréis preguntando pero entra espera bueno creo que había cinemática previa de todas formas creo que este no es el combate real el combate real está en otro lado al que vamos a ir después de todas formas Este tipo de escenas Siempre dan un poquito de cringe Sobre todo para la gente que no aguante ver Ese fluido rojo ¿Veis? Es como que abre un portal De sangre Y viene de otro lado O sea que puede ser Perfectamente un clon Esa es mi teoría Vale Señor de la sangre ¿Podría invocar? No Ya para los bosses que quedan del juego No me interesa mucho invocar Le hemos quitado entre poco y nada Bueno ahí nos tira sangre con fuego Como mola no estunearle Ni hacerle ni mierdas Eh Krilin Eh... ¿Cómo que 3? Ojo Como me gusta no estunearle Es que es un tanque ¿no? Este man Y a este man no le vamos a hacer sangrado Ni harto de sopa ¿no? Bueno ¿Por qué me pone un... Me pone un anillo Hay un algo Ah bueno No me da tiempo de hacer el arte Creo que es un debuffo Lo que me pone Porque yo debería estar reventándole Digo yo Sí Yo creo que es un debuffo Vale Vale Por suerte tenemos Efigure America Yo creo que la Uchigatana No es una opción Para este boss Porque no le vamos a hacer sangrado Y para ver si le hacemos sangrado Vamos a probar con esta Ah bueno Que tenemos Fat Roll Vale No recuerda un poquito A Margit Vale Vale Si le hacemos sangrado Joder Déjame curarme Hombre Vale Vale Muy bien Nada No No me deja Como que duro Unos Va haciendo movidas Ah bueno Y cojones Y cojones Probamos con el Con el arma del pollo Ese Vale Con esto hemos dicho Que está bien Pero Podría estar mejor Que me gustaría Probar veneno También Vamos full Ochigatana Es que esto no nos va a proteger De una mierda Pero bueno Y yo pensaba En este episodio Cargarme a este Y al otro Moj Porque hay dos Vale Spoiler Vale Vale Yo creo Que el escudo No merece Ni la pena Joder A ver si me puedo Curar esto No Es que te va poniendo Mierdas Que yo creo Que son de buffos Y no se como se quitan Osea Luego cuando le apetezca El señor Va a decir Hemorragia 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 Joder La que está liando Joder La que está liando ¿Veis? A esto me refiero Eso te mata Instantáneo Eso te mata Vale Vale No sé Que Voy a tomar Debería probar Esto Vale Vale Las almas Creo que paso De ellos Ah bueno Es que yo creo que El cabrón Hace que Que gastemos Más de todo Aparte de hacer Menos daño Vale Muchos Muchos estos Dios mío Lo que pega Este man Parecía más fácil La La malenia Vaya Vale Este arma No pega Ni mierdas Es que no No veo Otro chance Que sacar Al Mimic Ah vale Si empezamos Con debuffo Pues si hemos empezado Con menos magia Por ejemplo Debería Oh no bueno, esto mete bastante pero tarda mucho en castear vale, ahora no empezamos con menos magia vale, esta es la clave vamos a probar ¿dónde está? ¿dónde está? mierda digo, la evito es que entre que casteo esta mierda pasan mil años va desgastando pero es que no, es que tenga un daño brutal en lo que yo le meto uno él me mete 20 joder, que brutalidad no hay un puto chance fijaros en lo que hace esto me mete one shot pues nada vamos a tirar deprimos o sea, ya me hice a Malenia de aquella manera pero yo creo que estaría bien tirar deprimos para este combate si es que me deja creo que no que seguramente haya un talismán o algo para quitarse el tema de los anillos esos y no lo tengo seguramente se conseguiría por aquí por la zona porque siempre te suelen poner las cosas cerca vale, ahí le he metido hielo ah, yo creo que lo que le metemos es hielo y no es morragia puede ser ojo dale mimi esto ya se está yendo de madre juego por todos lados bueno casualmente cuando le queda poca vida de repente te revienta para los que estéis en el chat bueno os pongo un contexto llevo una hora contra este pollo y me reventa así que voy a tirar de Mimic y con el Mimic nos ha matado igual me voy a dar un poquito de llama give me strength veis ya empieza el Mimic se pone en la boca del boss a tirarse mierdas vale le ha metido el hielo sangrado no sé qué press lo dice en español nos mete todas mierda veis eso nos one shotea y tenemos muchísima vida oh vale, me voy a tirar toda la mierda posible ah, bueno OMG Jesus Christ o sea, el mímico tampoco nos sirve ahora bien, como tengo la segunda fase esta mierda, ¿qué hago? no, no, no mira el mímico, como no hace nada en absoluto pega, pega ah, que se ha curado encima va a explotar, lo sabía joder, macho imagínate poder pegarle madre mía adiós mímico vale gran runa de Mok y el recuerdo del señor de la sangre vale, me he puesto como se pone a charlar digo, vale, me da tiempo a ponerme el anillo de las runas y bueno gracias al mímico vale, subir de nivel ¿qué me subo? un poquito de aguante un poquito de fuerza igual no o si esto sube un punto esto sube dos y vigor tres niveles y eso que nos piden un montón vale, aquí no puedo interaccionar con esto es que lo que os digo creo que aquí vale, igual si es el combate real porque nos da la runa y no sé qué pero hay otro Mok o el Mok real que es donde está custodiando los dos dedos vaya vale que es por aquí ¿dónde están las catacumbas? camino subterráneo no sé llegar bien pero lo vamos a intentar y si no pues hago pausa y miro la guía porque ya sabéis que hay guía para todo vale la guía era un poco larga porque se metía por ahí lo cual era innecesario y era sencillamente para abrir esta puerta que es un atajo igual es un atajo que hay que tener no lo sé bueno igual ya se nos está yendo de madre caso es que esto sí que era obligatorio de hacer lo que no sé es por dónde es la historia a ver y aquí nos vuelve a llevar al al pasillo este a ver si vale mal ahí pues igual sí que debería mirar la guía ya sé que es por aquí en algún lado y en algún momento había un un tubo de estos con un agujero y ese tubo con agujero pues no sé dónde está o de con el fijado de los bichos que no quiero fijarlos ahí ya nos empezamos a meter en jardines de langostas y no queremos vale pues yo creo que voy a mirar la guía para ir a tiro hecho lo malo de estos bichos siguiéndonos que escalan también los cabrones ah bueno vale vamos aquí y en lo que vamos pues voy mirando esa vaina que no es fácil el camino ni intuitivo llegamos no sé si en el episodio anterior no en el anterior en el 33 creo que llegábamos bastante lejos aquí pero nos mataron y ya dije a saber cómo se vuelve así que pausita vale vamos a ir improvisando un poco porque tampoco vamos a estar ahí viendo el 100% habrá que investigar por nosotros mismos un poquillo vale pero aquí hemos dicho que no es a ver es 100% por el agujero ese al menos para empezar aquí en su día no llegamos a tirarnos bueno creo que sí o sea por aquí lo de la rata me acuerdo ¿se acordáis que os dije dar sus referencias una rata saliendo de una caja y que una de estas nos dio un arco rúnico ¿se acordáis? lo que pasa es que hay muchos caminos por ejemplo este y pueden llevar a confusión también muchos agujeros como esto que no sabría deciros cuál es cuál vale o otro saltiño a ver hay que andarse con mil ojos ah bueno una piedra de forja 8 vale y esto activa el atajo ¿no? aunque ahí hay algo esto será de una iglesia ah bueno igual lo que hay que hacer aquí es abrir una palanca efectivamente y con esto ya tendríamos este pasito abierto para evitarnos el subterráneo vale ahora lo que voy a hacer si es que puedo va a ser pillar eso y salir por patas ah tengo miedo vale estos enemigos aquí pueden pasar seguramente sí o no vale aquí creo que es saltito hacia abajo seguro creo que explota no hay algunos de estos que explotan poca broma vale vamos bien aquí en mi otra partida creo que me puse a hacer el ganso e intentar saltar ahí abajo cosa que no hay que hacer a ver se puede hacer pero yo creo que es más chiripa que lógica del juego pero claro luego ves a otro jugar y te dice no es que en este juego hay que hacer mucho salto y tal vale aquí ojo cuidado secretiño y creo que es por ahí creo lo que no sé si estoy yendo a donde quiero ir o me estoy equivocando con la misión del zampa vale igual si es por aquí como veis mucha bifurcación mucho camino secundario vale es por aquí vale 100 pies dorados no sé para qué son o es o no sé si es simplemente referencia a Sekiro ya está vale y por aquí creo que es donde se abre o no vale ahí tenemos chance vale aquí se abre esto que es el atajo y este atajo seguramente no se ahorre más caminito o sea que estamos yendo bien veis eso entrelaza con esto pero en verdad para continuar es por aquí pero bueno vale y aquí es donde empezaba los tubitos que decía yo ah bueno aquí igual nos reventan vale se nos ha ido de madre por suerte podemos volver al punto de control creo que el punto de control no es aquí ya lo sé y el tema de esconderse en este juego no funciona no puedo abrir el mapa lo más molesto vale me meto aquí estaré safe aquí parece ser que no pues nada vale vale encima de este no era vale aquí no sé si habría que volver por aquí o o o había que empezarse ya a tirar por por los tubos estos vale voy a chequear tampoco pasa nada en youtube lo estáis viendo todo de seguido vamos a ir despacito porque esta esta zona tiene tela vale en principio es por aquí tiene toda la lógica del mundo pero yo creo que voy a pasar de los bichos o sea no sé el que esté enfrente mía no tengo por qué luchar este está enfrente mía pues putiasos este viene a tocar las narices pues a la putiasos ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? la lámpara de cámara vale ahora por aquí vale aquí tenemos tremenda de escalera atajo que no me ubico donde está vale pues pongamos que aquí hay una escalera atajo ah vale donde el troll esté y ahora hay que tirarse por aquí y entrar al tubo un poquito de lámpara porque bien es cierto que aquí sigue habiendo agujeros ahora bien no sé si es por aquí o por allí oh dios mío esto es una liada vale vamos a intentarlo aquí hay bifurcación pero hay que ir por aquí con cuidado porque aquí hay un tremendo agujero y hay que saltar rata enorme rata enorme y diría que ahora otro agujero hay que saltar ahora rata chiquita vale esto sube y lo que no hay que hacer ahora es subir entonces me vuelvo por aquí y creo que hay que tirarse aquí vale pido el forja 5 esto no sé si va a ser un atajo si lo es lo era y ahora pues bajar más o sea no tiene más misterio aquí tenemos escaleritas y ya más o menos hemos llegado aquí es donde creo yo según las teorías que tengo yo en mi cabeza está el moj real bueno 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 eso ha sobrado muchísimo vale aquí tenemos tremendo de secreto ascensor y punto de la este punto de la gracia quien lo tiene quien ha descubierto esto hombre el cacho el vídeo yo agradecido pero esto está oculto que te cagas o sea si ya la zona daba mal rollo pues imaginaos vale aquí nos van a partir la cabeza este es el moj real yo lo voy a intentar un poquito así si no pues le damos con el mimic pero tampoco pasa nada ah bueno opinión o sea igual la gran runa de moj lo que nos da es inmunidad a los estados o algo de eso bueno aquí no hace lo de uno dos tres ¿no? ole si aquí no hace lo de un dos tres creo aunque no cantemos victoria fuck vale vale a ver si que es cierto que parece más fácil que el otro pero no hay paciencia igual es que aquí ya no tiene los poderes de la sangre porque tengo yo la gran runa ah bueno si que tiene pero las habilidades las hace con sangre y con pal así que no se así que no se vale vale a ver seguramente me mate pero bueno lo que quería ver es si es tan peligroso como el otro o no me va a matar me va a matar joder joder con el delay bueno lo dicho me va a matar vale vale un doble cao otra vez cuantos doble caos llevamos en esta maldita serie macho agarrar de fuego de emo fuego puto doble cao macho siempre igual y si hubiese habido ahí un diálogo no lo he visto me cago en la puta bueno por suerte las almas me dan un poco igual porque tenemos tremendas zonas de farmeo ah bueno las he recuperado ah si me las ha dado mira igual de lo que me quejaba en el parchar anterior lo han corregido en este igual me he fumado 7 vale a ver estado 180.000 pues me voy a gastar esta mismo y algunas de estas vale ah si aquí vamos a subir de nivel en principio 184.000 es que me cago en su puta madre vale esto subiría tal subiría cual vamos a subir fuerza había un arma que pedía 34 no de fuerza que ya se está yendo mucho de madre bueno whatever ahora podemos ir al final secreto de los dedos solo para verlo o sea es una cinemática que salta y ya está pero el camino hasta encontrar eso es jodido que te cagas esto aquí la gente diría vale aquí no pasa nada ya hemos pillado esto que es lo bueno el anillo de favor más uno que tiene whatsapp que esté aquí tan escondido y el 2 sea tan fácil de conseguir pero pum le damos aquí y camino secreto como como es posible pues ya veis mucha marioneta no mucho mucho muerto aquí parece el fin de 300 todos muertos por por flechas y lanzas no y lo que os digo esta zona es una puta paranoia oculta de cojones tal vez asco amarilla gracia de imitación a ver aquí quiero ponerme esto no sé si habrá un vendedor porque se escucha el violinete ese ya sabéis que los vendedores son muy de tocar el violín y este man que ya tiene una katana ah no es un palo de aquí quisiera investigar todo seguramente se pueda bajar todo a pata no así o no tiene pinta de que no vale aquí hay que seguir bajando como sea ahí tenemos un ítem morado puede ser importante manual frenético eso es para crear objetos aquí es muy fácil morir le doy como dato aquí uno diría vale aquí ya se acaba al camino pero es que no hay que saltar como por ahí como por ahí y luego creo que creo que me he equivocado eso es para empezar bueno a ver veis es muy muy fácil morir hay que bajar hasta abajo del todo no queda mucho pero es una jodienda que te cagas ah vale por aquí no era era detrás del cofre vale yo creo que voy a ir saltando de palo en palo aunque palme ah ah no 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 Y ya está. He restaurado mis cero almas. OMG. Ah, bueno. Me doy con el morro en... Ya tú sabes. A ver. Hay que calcular bien. Vale. Igual el salto que debería haber hecho todo el rato hubiese sido aquí. Y de aquí pues ir bajando con cuidadín. He dicho cuidadín. Vale, igual hasta abajo del tono es. Bueno, debería ser. Que leches. Ah. vale, así es vale, así mejor vale todo de aquí a dónde es la gran pregunta de allí a aquí vale y ahora qué ahora allí no bueno, voy a mirar el vídeo y vamos a tiro hecho porque si no vamos a estar aquí 80 horas vale, una vez más ¿se acordáis del tutorial de del talismán ese que os daba defensa en early game? que no era ni fácil ni intuitivo, pues esto es más de lo mismo hay que bajar al tercer palo sin morir, claro algo así y luego en el tercer palo saltar a este y luego de aquí saltar a ese pero bien, claro es así sabiéndolo y te pueden matar madre mía ¿por qué salto ahí? porque es el palo más ancho o sea, no tiene más ciencia vale, aquí no sé cómo hacer para llegar justo ahí igual así vale, aquí está el chiste fijaros aquí no se ve nada pero hay que dejarse caer esto es un salto de fe totalmente luego el siguiente salto ya no me acuerdo dónde es creo que es ahí ah, bueno opinión y nojito vale, tengo claro los dos primeros saltos o los primeros tres pero luego ya bueno, por hacer algo por nosotros mismos no pasa nada sabemos tres saltos de cuatro, creo el caso es que donde se cae el objeto ese que hemos visto morado ahí abajo se podía pillar vale, se puede como reconducir el muñeco en el aire, ¿no? sí bueno, en este caso no muriendo muriendo siempre al suelo siempre al suelo aquí nada tú y yo lucharemos igual debería ponerme el anillo al gato por probar que no va a hacer una mierda ya lo sé esto es para el daño de caída no para milagros tipo si salto no me voy a matar ya sería un milagro vale let's jump let's jump let's fall down imagino que será ahí por descarte vale, y aquí dejarse caer ahí ¿cómo voy a hacer eso? no lo sé ah, bueno saltando aquí no su puta vieja vale lo tenemos un poquito de vape ahí está chapamos ah, bueno habéis visto como en el aire ha decidido esquivar el palo en vez de caer encima de él mis cero almas muchas gracias vale alzo vale un poquito más arriba por el tema de las alturas tal 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 por los pelos y tal uff prenesí ineludible esto que hace no es una magia una piromancia vale compré esto fuera de cámara con los corazones de dragón y adhiere a los enemigos para esparcir la locura hostia que locura vale eso como lo cojo no no en serio como lo cojo o sea estáis viendo que hay un objeto no y no puedo pasar a por él no jodas miyazaki estas cosas no se hacen hijo de puta si me pones un ítem déjame cogerlo que no hay manera vale por bajar se bajaba por aquí y aquí ya libertad total para saltar al suelo y se rompe vale se rompe se rompe y me rompe en la cara ah no vale punto de la gracia cuanto menos oculto y esta es la puerta de la cinemática yo pensaba que era una puerta de final del juego que acababa el juego y saltaba esta cinemática pero no vale no la puedo abrir seguramente porque no haya hecho los requisitos necesarios para que salte la cinemática pero el caso es que dependiendo de uno de los finales que queráis hacer pues venís aquí esto se abre y sale la cinemática esa de los dedos pum y ya estaría cámara de la llama frenética toca de los huevos vale y yo que iba a hacer bueno ahora tengo cero almas no no vamos a hacer mucho pero bueno como episodio yo creo que ya estaría podría investigar más el tema de los subterráneos para el tema de la misión del zampa es que creo que la la armadura del zampa es que ya la compré puede ser no verdad no la tenemos no hicimos la misión el zampa es que tiene un arma pero no hemos hecho esa questline porque matamos al pescadero ese por vacilar creo así que nada lo vamos a dejar por aquí como curiosidad y ya en el siguiente imagino que acabaremos el video game vale así que hasta la próxima rex vamos a ver